Nuestra amiga Ivonne Guevara nos enseñará a realizar una mascarilla de colágeno que nos ayudará a recuperar nuestra piel cansada, ya sea por la contaminación, los rayos UV, el estrés y demás. Iniciamos limpiando el rostro con un gel exfoliante para retirar las impurezas, luego procedemos a retirar con esponjas húmedas hasta que la piel quede completamente limpia. Procedemos a aplicar esta mezcla en todo el rostro, menos en la zona de los párpados. Una vez aplicada dejamos actuar por 20 minutos. Retiramos la mascarilla y nuevamente limpiamos el rostro con esponjas húmedas. Para finalizar aplicamos un hidratante con factor de protección solar kit. Si usted desea realizarse cualquiera de estos tratamientos ya saben, tiene que ir a Diva Spa. Que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo.